Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes y 13 de julio. Por falta de acuerdos en la comisión permanente, no habrá periodo extraordinario para retirar el fuero a los diputados Mauricio Toledo del PT, acusado de enriquecimiento ilícito, además diputado reelecto, y Saúl Huerta, ex de Morena, acusado de violación y abuso de menores. El tema lo sacó de la agenda el presidente de la permanente, el morenista Eduardo Ramírez. Dijo que no había acuerdos. Legisladores de oposición señalaron que se sacó el tema de la orden del día por lo que llamó intereses mezquinos. Que digan cuáles son los intereses mezquinos. Reportan que ya fue rescatado este fundador de las autodefensas en Michoacán, apoyado el Quiro, le llaman, sí. Fue secuestrado el fin de semana y esto desató una ola de violencia en la tierra caliente. Todavía, todavía esta mañana seguían los ataques y bloqueos del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, marcadamente en Tepalcatepec. La Secretaría de Marina y el gobierno de Tamaulipas ofrecen disculpas públicas por desapariciones forzadas y actos de tortura ocurridos en Nuevo Laredo hace apenas tres años. Encarcelan en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano el narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma. Estuvo casi 80 días arraigado. Marcelo Blanc confirmó hoy inédito en Palacio Nacional y ante el presidente de la República que sí, está interesado en buscar la candidatura en el 2024 y que le dijo a su equipo que hay que seguir trabajando para estar preparados para cuando llegue el momento. El presidente López Obrador dijo que no le molesta que surjan candidatos y que todos los que quieran participar están en su derecho, como ya había señalado ayer, él sigue con el tema. Claudia Sheinbaum dijo que está bien quebrar especies sus aspiraciones presidenciales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no buscará la candidatura presidencial en el 24. El subsecretario de Salud, Hugo López, Gatell, reconoció hoy que el país lleva cuatro semanas en una tercera ola de contagios. Es decir, hace tres semanas y media, tres semanas, negaron que hubiera una tercera ola. Hoy, un mes después, dicen que sí, que llevamos un mes en la tercera ola, lo que en su momento, al principio, negaron y ocultaron, mintieron. Y otra vez el avión, otra vez el avión presidencial. El presidente dijo que ofreció el avión presidencial a los directivos de Aeroméxico y de Delta para que lucen en viajes ejecutivos o fiestas. Lo que esto es, vamos, no me lo puedo creer. Y que le dijeron que lo van a pensar, lo que tampoco me puedo creer. Luis Ernesto Derbez me dijo que él sigue siendo el rector de la Universidad de las Américas Puebla, a pesar del nombramiento ayer de Armando Ríos Piter. Fue designado rector por otro patronato apoyado por el gobierno de Puebla. Derbez insistió que es un golpe a la Universidad de las Américas de Puebla y que este grupo está detrás, en un complot, que ha montado un circo mediático porque sabe que la ley no les asiste. El gobernador morionista de Veracruz, Huitlágua García, dice que en su estado se ve el cambio que trajo la 4T. ¿Por qué? Porque en los baños de las gasolineras ya no piden dinero, una cuota para entrar. Que ahora es la cuota voluntaria. Ahí se mide la 4T en los baños de las gasolineras. Reportan a más de 100 detenidos tras las inéditas protestas de Cuba el fin de semana. Advierten más movilizaciones. Ebrard confirmó que el gobierno de México ya ofreció oficialmente ayuda humanitaria a Cuba, alimentos, medicinas, vacunas. Una protesta aquí frente a la embajada de Cuba en Mazarica, en Polanco, terminó en empujones. Lo que pasa es que desde el interior de la embajada pusieron música, todo volumen con bocinas, para que no se escucharan las protestas. Lo que sale del espacio de la embajada. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 6 centavos. Aquí en Ventanillas, por eso en México a esta hora se vende un dólar en 20 pesos con 41 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es lópezdóriga.com. Y usted está informado. Gracias.